muy buenas gente soy raiden y estoy súper súper emocionado porque con la misión pv de este pasado martes con la nueva pieza del artefacto se confirma que el personaje es as no sabemos si es una no será la próxima leyenda aunque ya sabemos que respawn no da puntada sin hilo y ahora os voy a enseñar porque está el nombre inscrito en una parte de la cabeza que no se ve muy bien pero bueno si ampliamos y ajustamos un poquito el color lo vais a ver vamos a verlo mira gente aquí en la parte de trasera de la cabeza se puede apreciar claramente que está la h de jamón robotics luego en una de en uno de los laterales en el ojo pone vision dynamics haré zoom para que lo podáis apreciar claramente vale y ahora aquí en un en un lateral de la frente este sí que cuesta bastante de verlo gestos de respawn la verdad que ojito vale aquí en la parte derecha donde tengo el puntero del ratón aquí como veis pone as as es un personaje que salía en el mundo titan fall así que posiblemente sea una nueva leyenda eso sí como gente a pesar de que se ha tatamiado un montón de cosas no sabemos si va a ser la próxima leyenda o dentro de dos temporadas eso lo sabe la gente de respawn sigue un poquito de paciencia y nada este vídeo muy cortito muy cortitos simplemente quería quería transmitir los estos y nada recordaros que todos los martes a partir de las 8 de la tarde hacemos las misiones pv que aún no sabemos quién es el topo están ahí los de respawn jugando con nuestras mentes así que si queréis hacerla con nosotros comentar dar vuestra opinión ya sabéis que me tenéis a las las 8 de la tarde en mi canal de tweets raiden hardcore nos vemos se están pegando entre ellos uno dios mío y mi chaval colegas